Ramón, el día después de lo que fue una marcha de la CGT fragmentada, en algún momento con alguna tensión de que se crucen con la izquierda, ¿qué quedó, Ramón? Bueno, ¿qué quedó? Fíjate, esta fragmentación que va a seguir, esto va a seguir hasta por lo menos fin de año, y lo que están planteando los dos sectores, el sector de Daer y el sector de Moyano, el otro lado la gente dirá, ¿qué nos importa la interna de la CGT? ¿Sabés por qué termina importándonos a todos los que somos trabajadores? Porque si acá no se ponen de acuerdo, después imaginate lo que es una negociación para hablar de paritarias, para hablar de bonos extraordinarios, es como se está discutiendo hoy en el gobierno. Ayer le preguntábamos a José Luis Lingeri, uno de los... Sí, de obras sanitarias. De obras sanitarias, un sindicalista quizás más antiguo, ¿contra quién es la marcha? No, dice contra nadie, ahora, ¿es contra los formadores de precios? Bueno, contra los formadores de precios fue uno de los eslóganes. Si vos te fijás, ayer hubo una cena de Guado de Pedro, en el Conceso de las Américas, con todos los empresarios, lo más importante del país, diciéndoles, queremos el gobierno, quiere un país normal, vayamos así un camino. La verdad que es... ¿no? Contraste importante. Es un contraste de lo que fue la CGT, aliada al gobierno, dentro del gobierno. Pienso ayer a Moyano tratando a Mercado Libre y a otras empresas, de hijos de puta, perdón la palabra, y a la noche el ministro del Interior diciéndole al círculo rojo, queremos normalidad. Y además... A ver, no es que queda solo Moyano, sino debajo de Moyano hay toda una línea sindical que está en el Congreso, que tiene sectores de poder, que después... Ahí sí hay una contraposición clara a lo que está marcando otra la del gobierno. Por parte del gobierno, todos los mensajes fueron los mismos. Nosotros no nos sentimos interpelados, creemos que van en lo que estamos marcando el rumbo de la inflación. Fue todo muy lavado. Ahora, del otro lado quedó la izquierda. La izquierda, mucho más combativa. Que marchó por la tarde, ¿no? Marchó por la tarde, piqueteros, polo obrero, organizaciones sociales. Plaza de Mayo fue mucho más combativa. Ahí sí hubo un discurso de este es el ajuste que se viene, que ya está, que ya es una realidad. Ayer no más, no, perdón, antes de ayer, se anunciaron los aumentos de las tarifas. Digo, hay toda una situación. Para adelante que quedan, bueno, las convocatorias por parte del gobierno, del Consejo Económico, Consejo del Salario Básico, perdón, y después saber si va a haber o no este bono extraordinario que dicen de los privados. ¿El tema cuál es? Me decía a mí alguien de Economía ayer. Supongamos que lo damos con los privados. Bien. Acá el Grupo América, listo, arregla el gobierno y dice, bueno, los privados, perfecto. ¿Y el estatal? ¿Y el estatal? El estatal va a decir, yo soy igual de trabajador que el privado. Me tenés que dar, bueno, eso se lo tenés que marcar al Fondo Monetario. Nunca nos olvidemos que hay un corset. Dice, ¿y cómo te presentás ante el Fondo Monetario repartiendo un bono público y no privado? Bueno, digo, habrá que ver, no está claro. Ahora, me llamó la atención la inacción del presidente ayer. No hubo agenda del presidente. Estuvo en La Rioja una agenda federal, pasó recorto de esa persiguida. Muy desapercibida. Vos fíjate que, a ver, un síntoma. Todos los días, hace ya, desde que arrancamos el equipo de noticias, la agenda del presidente estaba casi en cadena nacional. Claro. Porque ahí venían los anuncios, ahí venían, bueno, ya está. Se corrió. Se corrió, ya no pasa más. Tiene una agenda también secundaria. Fíjate, alguna de las frases que dejó Pablo Moyano, esto que vos marcabas, perdón, Facundo Moyano, ahí voy al otro costado. Sí. ¿Por qué? Facundo Moyano fue diputado nacional, renunció a la banca, la verdad que en la intimidad él lo marcaba, agotado de que no se puede hacer nada en el Congreso. Sí. Y la verdad que no se puede hacer nada en el Congreso. Facundo Moyano saca chapa en este momento de que él se fue del Frente de Todos o que no quiso integrar de alguna manera este proyecto. ¿Y qué dijo, Ramón? Bueno, fíjate, en tres años no hizo un solo reclamo, apuntando a la CGT, marcando que la CGT está completamente estática, y la verdad es que en tres años no hizo un solo reclamo. Pero la CGT es la que forma parte del hermano. Claro, exactamente. El hermano que ayer se rompió de la cúpula de la CGT para hacer un acto solo, buscando centralidad, como si fuera un acto... Con el Frente Sindical. ...se pintó todo de verde, parecía un acto de camioneros y no de la CGT. Me parece que es el momento ideal para quitar lo familiar de lo político. A ver, vos decís, Máximo y Cristina, ¿son lo mismo? No, de ninguna manera son lo mismo. Pero lo que piensan que hay que hacer para adelante, Facundo y Pablo, ¿son lo mismo? No, de ninguna manera... Menos Hugo. ...piensan, menos Hugo. Piensan que hay que ir hacia lo mismo. Y acá, lo que está marcando Facundo Moyano, que es lo que está marcando... Estamos marcando lo que estamos laburando todos los días, es, bueno, ¿y qué hace la CGT con todo lo que está pasando? Además de jugar la interna en la novena de juego. Pero mirá esta frase. Mirá, el gobierno de Macri no fue bueno, pero nosotros no somos mejores. Esta fue la frase que más molestó a algunos dirigentes que están en la mesa chica de la CGT. Una cosa es decir, estamos quietos. Tuvo mucha repercusión esta frase. Sobre todo por... Y bueno, ¿y vos qué estás haciendo? Claro. A mí lo que me contaban ayer, en esos machos del off... Y bueno, ¿y vos qué hacés? Te fuiste de la cámara porque no te dieron poder. Sí, sí, sí. Y digamos, ¿a qué estás jugando? Desde dónde hablás, Apacu. Desde dónde hablás. ¿Qué es eso hoy de tu vida? Digamos, dentro de la rama sindical. Bueno, esa frase generó bastante ruido. Entiendo que ahora habrá que ver la consecuencia. Sí. Acá estas cosas no se olviden. Y la frase de Facundo fue terrible porque lo puso a la par. Sí, el que está, no digo guardado, pero corrido por ahí de la escena es el propio Sergio Massa, que logró centralidad en esa primera semana. ¿Te acordás? Sí. Primero la Cámara de Diputados, después Asunción. Voy a buscar algo para mostrar acá. Después los anuncios. Y de repente un Massa que maneja bien el espectro mediático, porque habitualmente se mostraba en los medios, solamente se muestra a través de algunas fotos. También es cierto que ahora hay que dar solo malas noticias. El aumento... Y bueno. Malena le dirá redistribución. El aumento de tarifas, tenés que salir a buscar plata que convenciste a muchos que estaba y no estaba. Tuviste que ir a China, ahora vas a ir a... Respecto al viaje, se viene Estados Unidos, Europa y Catar. Exactamente. Ahí se está guardando para buscar nuevamente centralidad ahí. Mirá, el último mensaje de su equipo de prensa es a partir del tema tarifas con la Secretaría de Energía. También es cierto que yo entiendo acá un punto. Porque si no, viste, porque sí, porque sí, porque no, porque no. Si vos todos los días vas a estar en la agenda, en la presencia, no tenés nada para contar. Pero seguimos sin viceministro de Economía. Eso sí. Seguimos sin viceministro de Economía. Seguimos sin viceministro de Economía. Quedate.